¡Hola a todos! Les recuerdo que cooperamos desde casa hoy. Les traigo el cuento de Contango Son Tres. En el centro de la ciudad de Nueva York hay un parque muy grande donde a los niños les encanta jugar. Se llama Central Park. Tiene un estanque donde pueden navegar los barcos de juguete, un tío vivo para el verano y una pista de hielo para patinar en invierno. En ese gran parque hay un zoo. Cada día todo tipo de familias van a visitar a los animales. Pero los niños y sus padres no son las únicas familias que hay en el zoo. También los animales forman sus propias familias. Las hay de osos panda rojos, con madres, padres y cachorros de pelaje rojo. Hay monos papás, monos mamás y monos bebé. Hay familias de sapos, de tucanes y también de tamarindos algodonosos. Y en la casa de los pingüinos hay familias de pingüinos. Todos los años las chicas pingüinos se empiezan a fijar en los chicos pingüinos al mismo tiempo que ellos se empiezan a fijar en ellas. Cada una se encuentran con el uno y se gustan. Y si les gusta se casan, se hacen pareja y se casan. En la casa de los pingüinos había dos que eran un poco diferentes. Uno se llamaba Roy y el otro Silo. Los dos eran chicos y lo hacían todo juntos. Se hacían reverencias uno al otro, se cantaban mutuamente, caminaban juntos y nadaban juntos. Allá donde Roy fuese, también iba Silo. No pasaba mucho tiempo con las chicas pingüinos y ellas tampoco pasaban mucho tiempo con ellos. En cambio, a Roy y a Silo les encantaban enrollar sus cuellos uno alrededor del otro. El cuidador, el señor Grasmai, se dio cuenta y pensó, ¡Deben estar enamorados! ¡Wow! Roy y Silo veían que los demás pingüinos se hacían sus casas. Así que ellos también se construyeron un nido de piedras. Y todas las noches dormían juntos allí, como los demás parejas de pingüinos. Cada mañana Roy y Silo se despertaban juntos y un día vieron que las otras parejas hacían algo que ellos no podían hacer. Las mamás pingüinos ponían huevos. Ellas y los papás pingüinos hacían turno para mantener calientes los huevos, hasta que los cascarones se rompían y salían los bebés pingüinos. Ciro, Silo y Roy no tenían ningún huevo sobre el que poder sentarse y mantener caliente. No tenían un polluelo para alimentar, mimar y querer. Su nido era bonito, sí, pero era vacío. Un día, Roy encontró una cosa que se parecía a lo que los otros pingüinos incubaban y se lo llevó para su nido. Solo era una piedra. Pero Silo se sentó encima con mucho cuidado y permaneció sentado. Y continuó sentado. Silo dormía cuando tenía sueño y al despertar se iba a nadar y Roy lo reemplazaba. Día tras día, Silo y Roy empollaban la piedra, pero no pasó nada. Entonces el señor Grasmai tuvo una idea. Encontró un huevo abandonado que necesitaba hacer cuidado y lo puso en el nido de Roy y Silo. Roy y Silo ya sabían lo que tenían que hacer. Movieron el huevo hacia el centro del nido y cada día lo daban vuelta para que calentase por los otros lados. Unos días lo empollaba a Roy y Silo iba a buscar comida. Otros días era Silo a quien le tocaba cuidar el huevo. Lo empollaba por la mañana y por la noche, a la hora de comer, a la hora de nadar y también a la hora de cenar. Lo empollaban al inicio y al final del mes. Y todos los días del medio también. Hasta que un día escucharon un sonido que provenía del huevo. ¡Pio, pio, pio! decía. Roy y Silo respondieron. ¡Suac, suac! ¡Pio, pio! respondió el huevo. De repente, apareció un pequeño agujero en el cascarón del huevo y entonces... ¡CRAAAA! Del huevo salió su cría. Tenía un plumaje blanco y rizado y un divertido pico negro. Ahora Roy y Silo eran papás. ¡Le llamaremos Tango! decidió el señor Grasmay, pues se necesitaba dos para bailar un tango. Roy y Silo enseñaron a Tango cómo llamarlos cuando tuviera hambre. Le daban de comer de sus picos y por la noche lo arropaban en el nido. Tango fue la primera pingüino del zoo que tuvo dos papás. Tango creció rápido y pronto pudo abandonar el nido. Roy y Silo lo llevaron a nadar como hacían las demás familias de pingüinos. Y todos los niños que iban a zoo podían ver a Tango y a sus papás jugando en la casa con los demás pingüinos. ¡Muy bien, Roy! ¡Muy bien, Silo! ¡Bienvenida, Tango! Los animaban. Al tardecer, los tres pingüinos volvían a su nido. Se acurrucaban juntos y como los demás pingüinos de la casa, todos los demás animales también del zoo y como todas las familias de la gran ciudad que les rodeaba, se iba a dormir. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Muchas gracias, chicos, por estar ahí. Muchas gracias, chicas, por estar ahí. Espero les guste. ¿Vale? Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Chao!